Música Que es un sistema, es un estilo de casco o diadema que lee y identifica las ondas cerebrales La diadema está más que todo hecha de plástico sin embargo tiene unos sensores de unos electrolitos que es lo que realmente tiene contacto con tu cabeza Música Te muestra el movimiento que estás detectando cada sensor que tienes en la cabeza mediante unas líneas de colores que muestra como van fluctuando las ondas Música Uno de los programas es en 2D y el otro es en tres dimensiones que permite ver casi que exactamente de que parte del cerebro proviene esa señal Música Por 8 segundos necesito que te imagines el cubo rotando con las manecillas del reloj Dale Música El sistema está entrenado para detectar más o menos en que manera funciona el cerebro de cada persona Entonces primero le das 8 segundos para que entiende para que mientras se entiende cómo es el funcionamiento general de tu cerebro y luego lo entrenas en cada acción que quieres que realice Música Además de solo entrenarlo en una acción lo puedes entrenar rotando o inclusive desapareciendo y lo puedes poner a hacer más de una acción a la vez Música La idea de ellos no es que solo quede ahí o sea que no solo le da las ondas cerebrales sino que se puede usar en un futuro para ayudar al aprendizaje de gente discapacitada o inclusive para manejar un carro usando el sistema ya que ya han hecho experimentos con eso Música 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 Música